Ahora le voy a pasar un poco la mano a Juanjo. Juanjo, ¿por qué? Atentamiento, privación para el COE de tu base. Sí, COE, te tomo. El equipo ya ha llegado y van a proceder a bajar al COE, a Jaime. Así con Juanjo podemos seguir hasta donde están Nicolás y Marcela buscando en la zona del mirador. Cambio. Bien, letra, Jaime. Gracias. Bueno, bien. Bueno, ellos son Fernando, Gemma y Paula. Te van a acompañar hasta el centro de operaciones de todo esto. Así te podés revisar y dar información que nos pueda ayudar. Y en el caso que nosotros te retiramos, después que ya descansó un poquito, venís con alguno de ellos. Sí, pero yo no estoy cansado igual. No, no, pero yo necesito por favor que bajes. Yo quiero ir a buscar a un amigo a ver si está bien. Así te podés dar información que es valiosa. Si da para que yo vaya con ellos, ustedes ya voy, no tienen problemas. No, yo prefiero que bajes, descanses, estás conmocionado, no te das cuenta, estás conmocionado. No estoy convencionado porque si es así, vamos a salir. Pero podemos bajar, bajamos los tres. Porque mi amigo está perdido ahora y yo quiero encontrarlo. Pero está viniendo a saber dónde está. Los amigos lo encontraron, no. Ahora está subiendo mucha gente que está dispuesta a ayudar. ¿Y para qué más? Son los adicionales. Vení, Jaime, un momentito. Yo no quiero. Vení un momentito. No me importa, me importa mi amigo. Bueno, acá está mi mochila ahí. Dale, agarra la mochila. Mira, pero espérame a mí o no. Sí, yo te sigo mientras bajamos. Tomaron la mensaje. No, pero mira, yo te explico. Bien, perfecto. Ahí están bajando con Jaime que están tanto alquilados. Por favor, que le des compresión. Que brille todo el... ¡Gracias!